¡Gracias! 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 Que vive yo en Cristo a su nombre, gloria, y a su pueblo, victoria. Joel, Dios está vivo de nuestra muerte, Dios está vivo de nuestra muerte. Los vientos de las manos, los vientos de los pies, los vientos de mi alma, los vientos de todo mi ser. ¡Oh, hay que nacer, el agua, hay que nacer, se vestir en tu dedo! ¡Oh, hay que nacer, del agua hay que nacer en tu dedo! ¡Hay que nacer, el Señor! ¡Oh, hay que nacer, se vestir en tu dedo! ¡Gracias! 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 Con esto canta, 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 baila, baila, como las hijas del rey Javier. Mueve tu cuerpo, todo el fin, baila, 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 baila. ¡Vamos! 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 Como tú siéntamos, como lo hay, como lo hay, como hay Dios que puedes dejar. Como lo hay, como lo he, como lo haré como lo hay, como lo hay Dios que baila, que debo cambiar. ¡Gracias! 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 Baja el millón, baja el millón, baja el millón, baja el cordado. Yo te voy a decir lo que va a pasar si tú mi hermana bajas el cordado. Esa que buscas, mi hija no te desacueras. Y uno de ellos te va a salvar. Baja el millón, baja el millón, baja el millón, baja el cordado. Jesús, baja el millón, baja el millón, baja el millón, baja el cordado. Ya estás abajo, ya estás aquí, y uno de ellos me va a redimir, es a Jesús, y también, es a Juan, y Jesús en la tierra, me vas a salvar, va a matar el río, 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 va a matar el río que es para mí, hay otra promesa, que es para ti, que es para mí. Cielo nuevo, tierra nueva, donde queremos vivir. Cielo nuevo, tierra nueva, donde queremos vivir. Saltando, vamos, saltando, saltando, vamos, saltando, vamos, saltando. Vamos, saltando, vamos, saltando, vamos, saltando. Así, 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 así se alaba, Dios. Así, 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 así se alaba. Pero qué lindo se ve, qué pueblo de Dios. Y para mí yo sí se ve, qué pueblo de Dios. Y para mí yo sí se ve, qué pueblo de Dios. Y para mí yo sí se ve, qué pueblo de Dios. ¡Ama la misma! Y para mí yo sí se ve, qué pueblo de Dios. Así, 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 así se alaba a Dios, que mi gente se ve, después de los caminos se ven, después de los caminos se ven, después de los caminos se ven. ¡Alegría, alegría, alegría hermano, porque Cristo ha resucitado! ¡Amén! Gracias Señor. ¿Cómo estamos? ¿Vivos? Esperanzados, alegres, con calor. Gracias Señor. Entonces se alaba de acabar la pila. Ya, gloria a Dios. Le vamos a dar un aplauso por los talentos, hay que hacerlo. Miren esta hermosura Salón, miren esta hermosura de trabajo. Mi bella hermana, todo hecho a mano, todo hecho a mano para sus padres. Amado y el corazón. El corazón también está por ahí, también hecho a mano. O sea, gracias Señor por lo demás que tienen esos talentos. Yo me refería al corazón de las violitas. ¿Las violitas les gustaron? ¡Sí! Oye, ¿de dónde la cosa? ¿Qué? ¿Soy yo? ¿Sí? ¿Puede tú? Ah, yo me cruzo. Porque el parlante es por acá. Así que, gracias Señor. Yo creo que ya estamos, ¿no? ¿Nos van a gustar? No, 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 no.